La situación con Lisandro Macarrulla se complica. Esto ya no es solamente un tema de Lisandro Macarrulla y su familia contra el Ministerio Público. Esto se ha convertido en un tema que involucra a Luis Abinader. ¿Y de qué manera? Miren, lo último que tenemos, porque hay que decir que la discreción no ha sido, digamos, la facultad más apreciada de Lisandro Macarrulla en este proceso. Lo último que tenemos, después de lo que se reveló en un capítulo anterior en torno a esa conversación no muy afable, no muy amigable entre Abinader y Macarrulla en el palacio, que fueron dos. Porque yo dije, anterior al capítulo de ayer, dije, bueno, pero, y ese encuentro que se dio de manera improvisada entre Macarrulla y el presidente, justo después de una reunión que tuvo Luis Abinader en el palacio, con un grupo empresarial de nombre GEDOM, inmediatamente culminó esa reunión que tenía que ver con un proyecto de un consorcio de miles de bancas que se le fue a presentar al presidente. Inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente después de esa reunión, entró Macarrulla, porque todavía, hasta ese día, él tenía derecho a Picaporte. Pero además, Macarrulla es amigo, o era amigo de Luis Abinader, yo no sé. ¿Cómo quedará eso ahora? Porque lo último que tenemos es que Lisandro Macarrulla ahora está sopesando seriamente la posibilidad de que él haya sido el chivo expiatorio para el tema de la reelección. No estoy hablando aquí de la postura personal de Luis Abinader, que todo el mundo sabe en el PRM, al más alto nivel, al menos hasta ahora, que Luis Abinader no está muy entusiasmado con la idea de la reelección. Pero eso es por ahora. Yo no creo que esa falta de entusiasmo le dure seis meses. Inmediatamente baje la marea, a Luis Abinader se le vuelve a introducir el gusanillo de la reelección. Pero mientras eso llega, tenemos a Lisandro Macarrulla, su amigo, pensando seriamente que Luis Abinader lo traicionó. No, y vaya si la vida es irónica y la política lo es aún más, porque lo que estaría pensando Lisandro Macarrulla, según ha trascendido porque lo compartió con su círculo de poder, y ahí la discreción, créanme, que no es una virtud. Señores, Macarrulla entiende que Luis Abinader, al ver cómo sus números de preferencia estaban descendiendo en el momento mismo que él decide abocarse a un proyecto reeleccionista, Macarrulla teme que su caso, ¿no?, y que se comenzase a mencionar constantemente en los medios el nombre de su hijo, el nombre de él como tal también entre comunicadores, obedecía a una estrategia despachada desde el palacio mismo para provocar que él o renuncie o tome la licencia. Esta no es una idea que le llegó a Macarrulla justo antes de tomar esa licencia. Esta es una idea que Macarrulla ha comenzado a abrazar justo después de, y justo después de la conversación que tuvo Luis Abinader con él y los términos en los términos en los términos en los términos en los que el presidente se manejó de cara a su persona. Macarrulla sospecha que Luis Abinader lo traicionó. Lisandro, en su foro interno, por lo visto, teme ahora que Luis lo sacrificó. Lo sacrificó para ganar puntos de cara a la población dominicana para mantener su proyecto reeleccionista, y de hecho, no solo mantenerlo, sino hacer que repunte sobre la base del nombre de la familia Macarrulla. Y yo sospecho aquí que la frase de Luis Abinader, que le activó esa idea a Macarrulla en su cabeza, fue cuando Luis le dijo, yo no tengo que ver con eso, el que la haya hecho que la pague. Y uno buscándole la vuelta a todo esto, porque repito, eso no fue algo que Macarrulla estaba pensando, no. Es una idea que surge ahora, pero también existe la posibilidad de que alguien en el entorno le haya dicho, Don, pero, y si lo que está pasando aquí es esto, fíjese cómo los números de Luis Abinader venían en picada. Y si lo que está pasando, Don, es que el presidente quiere sacrificarlo a usted, eso puede pasar también. En todo caso, Lisandro Macarrulla ahora cree, siente y entiende que él fue el cordero sacrificado desde el palacio para mantener a flote el proyecto continuista, entiéndase la reelección de Luis Abinader. No, no me voy a cansar de reiterarles que estamos en Patreon. Es la vía más efectiva para que todo aquel que quiera que este proyecto se mantenga, pues lo haga y nos apoye. Ahora mismo puedes entrar a esta etiqueta que sale aquí, haces clic y entras, caes directamente en el abanico de opciones para apoyar a Impolíticamente Correcto. ¿Qué hacemos con estos aportes? Bueno, contratamos más gente, compramos más equipo y tenemos un proyecto expansionista que estamos gradualmente realizándolo sin desesperarnos porque, como usted comprenderá, esto es, digamos, con sus aportes, lo que entra de YouTube, las marcas que confían en nosotros, pero hasta ahí llega todo. Eso nos permite mantener nuestra libertad de criterio. También nos puedes seguir si aún no lo has hecho. Puedes comentar crítica positiva, negativa, dar like, dislike y puedes también compartir nuestros contenidos. Con todo esto nos ayudas a seguir creciendo. Somos la nueva expresión. Parejas, esposos que tienen 5, 10, 15 años de, digamos, de vida en conjunto. Vámonos este mes de noviembre 2022 para Punta Cana a perdernos en un lujoso hotel con un ambiente para desestresarnos y renovar la fe en el proyecto matrimonial. Además, habrá charlas con figuras como, por ejemplo, el pastor Carlos Peña y colegas hablando precisamente de la vida en familia, la vida en pareja. Escribe o llama a Viaja Tools ahora mismo para que apartes tu cupo junto a tu esposo o tu esposa. Y caramba, dos medias naranjas que forman una se pierdan del 18 al 20 de noviembre en Punta Cana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC expandiéndose en todo el país porque es la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol a través de ser solar expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga. Una inversión, una gran solución con ser solar. Números en pantalla ahora mismo. Descubre qué tan accesible es para ti contar con la energía del sol en tu casa. Santiago Matías Salofoque ha anunciado que aspirará a senador. Renunció del partido de la liberación dominicana. Imagino que él va para el PRM. Pero voy a decir rápidamente y al vuelo por qué razón Santiago Matías se lanza como senador. Lo hace porque tiene la información, que de hecho la tiene mucha gente en este país, de que supuestamente Roberto Ángel Salcedo será candidato a senador por el PRM. Roberto Ángel Salcedo, sí, el mismo de las películas. Y Santiago Matías Salofoque tiene una vendetta personal contra Roberto Ángel Salcedo. Él mismo me dijo en una ocasión un tema que él dio en entrevista, de un pacto, un acuerdo de contenido, el cual Roberto Ángel no honró con él. Y cuando me hizo esa anécdota lo vi humanamente muy molesto. Ahora, yo a cualquier persona que pretenda tener éxito en la vida, le deseo que así sea, que le vaya bien. Santiago Matías, que tenga tres, cuatro, cinco, seis, siete edificios. Ahora, hay algo que me preocupa, conociendo yo que exista la posibilidad de que en efecto Santiago Matías llegue a ser senador y le hago la fiesta a Roberto Ángel, que como punto de partida eso es lo que él desea, eso es lo que él quiere hacer. Pero suponiendo yo que Santiago Matías llegue a senador, hay algo que me preocupa. Él habla de educación íntima obligatoria en los colegios y escuelas y habla también de servicio militar obligatorio. Con respecto a la educación íntima obligatoria, habría que ver qué es lo que se le pretende enseñar a nuestros niños y niñas en esas escuelas y colegios. Ese es el punto número uno. Pero hablando del servicio militar obligatorio, esto sí que me preocupa. Porque aunque no estoy de acuerdo con esto, sé que mucha gente conservadora, mucha gente de derecha, y en medio de la inmigración que viene del hermano país, con toda seguridad ese tipo de ideas y propuestas les va a calar. Y pudiese ocurrir algo similar a la ley de extinción de dominio. Que por aquello del morbo de que queremos ver que a los funcionarios que robaron bienes y recursos se les haga devolverlos sí o sí, estamos apoyando una ley que va directamente a afectar los intereses de la clase media de República Dominicana. Porque no terminamos de caer en cuenta de que es mentira que esa ley haya sido confeccionada para, digamos, encargarse solo de exfuncionarios o funcionarios que se presuma han hecho cosas malas, han metido la mano. Eso es mentira. Con toda seguridad les puedo decir que esa ley, que es un ataque, que erosiona la presunción de inocencia, que nos obliga a demostrar la licitud de nuestros bienes, cuando debería ser a la inversa, entiéndase que si usted me acusa a mí de ladrón, usted tiene que demostrarme que yo lo soy. No puede ser que si me acusan de eso, tenga que salir yo a demostrar que soy inocente. La justicia no funciona así. Pero ahora eso es lo que se quiere. Y Santiago Matías me está hablando a mí de servicio militar obligatorio. Eso yo lo veo como un atentado a la libertad individual. En el Estado debe funcionar que la gente vaya a hacer eso si quiere, si le apetece. Pero en aras de que sea algo apetecible, precisamente el Estado tiene que esmerarse en hacer que el Ejército y las Fuerzas Armadas de República Dominicana sean una institución admirable, sean una institución envidiable. Y solo así usted va a provocar que miles de jóvenes quieran pertenecer, pero no obligarnos a ello. Un año, seis meses, dos años, lo que sea. Eso no está bien. Lamento, en verdad, que un joven que está llamado a tener ideas nuevas, como las que para bien o para mal incorporó en sus plataformas, esté exhibiéndose con ideas trogloditas. Así de simple. Eso es lo que quiere Santiago Matías a los focos, que se llega a ser senador, aunque ya sabemos que lo que busca de entrada es arruinarle el plan a Roberto Ángel Salcedo. ¿Imaginan ustedes que de repente el presidente se entere que Santiago Matías aspira a senador? No, pero espérate, Robertico. Vamos a darte otra cosa y vamos a colocar a Santiago como senador. No se extrañe usted si termina ocurriendo eso.